El 73, el merito 6 de octubre Cuando a David o a las 5, a las 5 de la tarde Unos potreros cobardes, a la mala lo intentaron Querían darle a él la muerte, pero nunca lo lograron Yo soy aquel de Jalisco, que se vino de repente Pero pienso regresarme, cuando lo quiera mi suerte Quiero ver a unos cobardes, que poco te dan la muerte Quiero ver como reaccionar, cuando me miren de frente ¡Vámonos! Préstame el tapador, para tapar mis cervezas Entra en la regla, en la regla, en la regla de la mesa Que voy a ver, se acúmate, que esta noche no existe nada Que se vaya la tristeza, que no se va a hacer margura Que baila aquella en la mesa, hasta que quede desnuda ¡Ay qué bonito es todo esto! Que a David, ¿cuánto nos doy? En este mundo maldito, donde reina la tristeza No sé qué es mi delito, se castiga la pobreza Por eso ando en el lago, aunque arriesgue mi cabeza Así suena su compa, vamos a suerte Que suena la coche, ¿verdad? Y oiga más Y esto sí son corridos compa, no chiquilladas ¡Vámonos amigables! No sé la mentra les dure, que hoy todos fue el vencedor Nadie se muere dos veces, lo dijo Inés Calderón No corran, no tiene caso, no escaparán del patio Siempre vueltas en misterio, las leyendas de valientes Cayo Pedro y el culichi, y Abelardo con su gente El lomito y el rayito, faltas arístico fuente El padrino en Nueva York Lino Quintana en Paso Manuel Moreno en Durago Y Monares en Chicago Sarmiento se ahogó en el Conchos Al rojo no le ha tocado Que lleva un bonito saludo pues para el compa Eric Garay Y para toda esa raza malandrina de por allá de Maizelia que el historiega Ese rol es un brillante, ¡Vámonos amigables! Gallito de la Sierra iselta de la Sierra El atardecer me iré de aquí, me iré de aquí, me iré de aquí Con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor Pero es mejor hacer Un día comprenderás que no hice por tu bien Y que todo fue por ti La marca en que oiré Lleva una cruz y olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hasteo La marca en que oiré Lleva una cruz y olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hasteo Año de 92 Señores quiero contarles En la Baja California La ciudad de Mexicales Le han dado muerte a un amigo Su historia voy a contarles Era el día 3 de junio En mente lo tengo yo Río Beltrán sintió el golpe Que aquel inmueble le dio Arrollando su automóvil Donde la vida perdió Francisco era un buen hombre Casi ni acordarme quiero Su familia está muy triste Pues es muy grande el dolor Y aquí existen muchos padres Pero como él no habrá dos Ahí lleva compa Jorge Ríos Beltrán Y puro curiacano Oiga Vamos con mucha alegría Con emoción lo dejó Hay que llegar con la tía La que si no tiene un rancho Al estilo la dañe El propietario del rancho Es Catalino Murillo Y una señora Betrán Y esa que lo ha construido Para poder levantar Jullita como ha sufrido Alba Chobao, Tifalón Es Durango y Pinaloa Porque Jullita Betrán Con los pensados que adoran Porque ya me hace durar Nunca lo olvido hasta ahora Qué sorpresa me llevé Cuando me miré al espejo Tenía tachones de greña Juro que no me arrepiento Mi profesión cocinero Así vivo más contento Cuando tenía cabellera Nunca cargaba dinero Ahora que me sobran viejas Hago bastante dinero Porque soy especialista Soy el mero cocinero Nunca me faltan contratos Aunque yo no sé cantar Siempre me están procurando Amigos de Michoacán De Sena, Rojo y Durango Saben que soy especial Que hay que ganar la banda Compas Miguel Barrio Que eso es lo mero bueno Señor Bueno, voy a seguirme Gracias.